Oh, 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 oh Júzgame, júzgame, júzgame Por odiarme y por amarme Júzgame, júzgame Júzgame, júzgame Por odiarme y por amarme Júzgame, señor, por todo Por no ponerle otra mejilla Y por usar los codos Por levantarme temprano Por vivir en California Y ser mexicano Por ayudar a mi hermano Si alguna vez te fallé y jure en vano Por darle provecho a la vida Y dejar de ser un vago Por sacarle trucos de la manga Al destino y no ser mago Júzgame por estas manos de obrero Si quise ser primero Y por pensar que el hombre sigue siendo hombre Aunque lo vistas de acero Por ser cómplice de que mi corazón se daña Por esperar a esa mujer que ha puesto y ni me extraña Por andar con lobos y aprender malas mañas Júzgame, júzgame Júzgame Por odiarme y por amarme Júzgame, júzgame 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 Por odiarme y por amarme Júzgame Júzgame El día en que seas Dios Nadie es inmortal La vida nos dice adiós Esta melodía quedará en los dos Cuando ya no pueda cantar esta poesía con mi voz Soy del West Coast De los 80 Pero el rap de New York es el que más me representa Este platillo solo ha estado en renta Lo puedes llevar contigo si vas a pagar la cuenta Pueden opinar Lo que ven Pueden hablar Yo seré Quien caerá Entre el bien O entre el mal Solo Dios puede juzgarme Júzgame 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 Por odiarme y por amarme Júzgame 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 Por odiarme y por amarme Júzgame Que es algo complejo Pero antes de juzgarme Juzga a la persona que ves en el espejo La familia Tequila JC Llamas Júzgame 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 Gracias.